El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha reclamado a la Junta soluciones para el puente de hierro de Guadiaro. Ruiz Bois lamenta que desde hace dos años se impide el tránsito por este puente de los autobuses escolares, los urbanos, los que cubren la conexión de Guadiaro con la línea y Estepona, y de otros vehículos pesados, sin que la Consejería de Fomento dé una solución al respecto. Ruiz Bois indicó que como actuación tan solo ha habido un pequeño asfaltado en la zona urbana de la carretera, pero ninguna otra para que los autobuses urbanos de escolares y del consorcio de transportes del campo de Gibraltar puedan pasar por este puente. Crítico que el consistorio de transportes que preside un sanroqueño no haya actuado ante la Junta para restituir el tráfico en el puente de hierro. Donde por cierto hay un sanroqueño, no sabemos qué hace pero hay un sanroqueño, que todos sabemos cómo entró, cómo llegó, con un concurso de una selección que ya se sabía tres meses antes que iba a entrar él. Me refiero al presidente del Partido Popular de San Roque, a Ramón Aranda, que es vecino del Valle del Guadiaro y que debe conocer esa realidad. Un puente de hierro cerrado a los autobuses y al trasiego empresarial de las actividades, de las canchas de polos que existen en esa zona de puente de hierro. Un puente de hierro dos años cerrados, que no sabemos cuál es la intervención que tienen prevista porque seguramente no tendrán ninguna. Gracias. Gracias.